Sí, ¿alguna pregunta más? Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, María Estefan Itiznado de TV Perú. Consultarle porque el portal Consulta Amigable del MEF ha mencionado que su gestión en Lima Metropolitana solo ha ejecutado el 76.2% del presupuesto para el 2023. ¿A qué se debe que su gestión no se haya ejecutado al 100%? Es una ejecución además baja. Y mencionarle que el pasado 17 de octubre usted incluso solicitó un incremento de presupuesto para las obras de infraestructura. Sí, le aclaro que estamos en grado óptimo. No es una de las más bajas. Informe bien, por favor. Estamos en esa lista que usted menciona en grado óptimo. Grado óptimo es el grado más alto de ejecución. Segundo, ya lo he explicado en otras oportunidades, que no tuvimos expedientes técnicos en esta municipalidad. Aquí se nos ha entregado una municipalidad con archivos quemados, con todo lo que es la corrupción también disfrazada, sin archivos, sin registro de nada, ni software, ni archivos físicos. Pero aún así hemos implementado en estos 12 meses pasados 7 equipos de redacción de expedientes técnicos. Ahora con expedientes técnicos ya propios y desarrollados dentro de lo que es la visión del plan de gobierno, que me comprometí a realizar y estoy realizando, en este año vamos a mejorar. Pero estamos aún sin expedientes técnicos, con lo que podemos desarrollar, estamos de la cala óptima. Informe bien, por favor. En cala óptima, no estamos en una escala mala. Estamos en una escala óptima para el tamaño de Lima. O sea, si usted tiene un presupuesto de 30 millones de soles, bueno, fácil pues implementarlo, 30, ¿no? Aquí estamos hablando de un presupuesto de 1.300 millones de soles, ¿no? Y sin tener expedientes técnicos, porque no había, con lo que hemos desarrollado nosotros en nuestra gestión, no podemos llegar a un grado óptimo. Y eso lo ha reconocido el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Justamente por eso, porque el presupuesto es destinado para la infraestructura y hay obras que no se han realizado, por ejemplo. Y eso es lo que vota directamente el MEF en cuanto a su gestión que ha realizado. Pero el MEF se informa bien, pues. El MEF nos ha premiado, nos ha dicho grado óptimo. No es grado ni regular ni malo. Estamos en la escala de grado óptimo por el tamaño. O sea, es muy distinto evaluar a un municipio que tiene 30 millones de presupuesto con un municipio que tiene 1.300 y este año 1.500. Por eso estamos de grado óptimo. Claro. Entonces, ¿por qué solicitar más presupuestos si es que hay un presupuesto ya destinado? Porque ahora tenemos un montón. ¿Sabe qué? Nos falta dinero para hacer la cantidad de expedientes técnicos que ya tenemos listos. Por eso, porque estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, entonces ya escuchamos este tenso momento que se vivió entre la reportera de TV Perú con el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, acerca de la baja ejecución y, en ese caso, al alcalde de Lima no le gustó esa frase de baja ejecución porque, según lo que él mismo ha manifestado, es una ejecución óptima por parte de su gestión y, en ese caso, a lo cual la periodista volvió a insistir en la pregunta por qué han pedido entonces más si es que no han podido ejecutar, solo han llevado un poco más del 76%, a lo cual el señor Rafael López Aliaga manifestó que ahora sí necesitan dinero, así que justamente por ello han hecho este pedido, ¿no? Entonces, recordemos que este tenso momento fue por esta consulta amigable del MEF, que cualquier persona puede tener acceso, y que la Municipalidad de Lima, representado por el club maestro, el señor Rafael López Aliaga, tuvo solo una ejecución de un poco más del 76%, ¿no? Entonces, acá fue prácticamente un, no un debate, sino prácticamente un, para Rafael López Aliaga, se vio un poco molesto, una tergiversación, porque mencionó informe, bien, informe la verdad. ¿Por qué? Porque este número básicamente es óptimo según lo que vota también, en ese caso, el resultado del MEF, y no es una baja ejecución, como lo manifestó la periodista del canal del Estado, ¿no? Entonces, aquí volvió a insistir, volvió a insistir la señorita periodista, pero ante lo cual también el señor Rafael López Aliaga manifestó que tampoco han tenido expedientes técnicos, y que en ese caso han tenido que arreglárselos, y ahora sí van a poder en ese caso trabajar y probablemente gastar todo el presupuesto que en ese caso tiene o ha pedido la Municipalidad de Lima.